¿Está mi madre en directo? ¡Cucu, mamá! ¡Díganle a mi mamá! Señito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me presento. Soy Marc. Un saludo, señorita. Muchas gracias. Por estar aquí ayudándose. ¡Hola, mamá! Espero que se vayan. Son mis amigos de Perú. ¡Apoyamos! Gloglo, que es de Arequipa. Y vive con ellos. Esto es lo mismo. ¿Por qué? Me está insultando. ¿Me sale español? Dice jajaja. Se rió. Se rió el Gloglo. El Gloglo parece a Stephen Hawking.